qué pasa mis chamos y chamas que tal están como está la vaina pueden ver hoy me encuentro aquí en la plaza de callao porque como les había prometido en los vídeos anteriores y por facebook iba a estar comparando las cámaras del s20 ultra y del s10 plus las cuales me traje y bueno ahora estoy grabando con la del s20 yo no sé si ustedes notarán muchas diferencias las primeras diferencias que ya estoy notando es que los colores de todo pues del entorno de mi cara de todo se ven como más vivo o sea más no sé si fue que sea 4k porque no creo porque la cámara frontal de este móvil en 4k pero lo que sí percibo es que se ve además miren las letras de allá del cine se ve todo muy muy nítido vamos a cambiar a la cámara del s10 para que veamos un poco las diferencias pan bueno me chamo tal s10 esta es la cámara del s10 así es mucho la diferencia agua pero demasiada miren cómo se ven ahora las letras mi cara se ve más opaca todo todo se ve como más más gris y eso que estoy en la sombra porque si lo hago en el sol obviamente no estaría haciendo bien la comparación no de verdad que hay mucha diferencia de esta manera déjenme ustedes en los comentarios que pueden percibir de la diferencia de las cámaras yo de verdad no hay mucha diferencia en la cual el s20 es demasiado demasiado arrecho voy a volver a cambiar a la cámara del s20 pero vamos a ver el zoom vamos allá cuando volvimos a la cámara del s20 no es demasiado arrecho esto es la hostia miren vamos a empezar con ese letrero que está allá lo voy a empezar a enfocar primero voy a empezar con el zoom del s20 y luego pasamos a el zoom del s10 para que vayamos viendo y comparando la calidad del zoom ok vamos a ello echamos este es la cámara frontal de el s20 vamos a hacer enfoque a el letrero que está allá arriba vamos a ver se sigue viendo nítido esto es demasiado arrecho estamos como a qué sé yo 75 metros de ese letrero más o menos y miren la calidad de la nitidez o me echamos ahora ya estamos con la cámara del s10 de regreso ahora vamos a empezar con el enfoque a ver si es lo mismo a mi parecer el zoom no tiene mayor diferencia si noto que se pixela un poco las letras pero no es mayor cosa la cámara del s10 este estoy viendo que de verdad no hay mucha diferencia porque enfoque ese letrero que está allá que está como a 75 metros más o menos de donde me encuentro y no veo diferencia creo que la mayor diferencia se encuentra es en la cámara fotográfica en la cámara fotográfica y en la cámara frontal como tal de vídeo es donde he visto mayores diferencias vamos a hacer una fotito y las voy a estar comparando si no las puedo colocar por acá dependiendo si el programa de edición me dejan porque todavía no tengo un programa más avanzado de edición donde pueda colocar la foto éste las colocó en el facebook y ustedes también me dejan sus comentarios por allá de continuar con las comparaciones de la cámara quiere decirles que por dios santo esto es un infierno me estoy achicharrando esto es increíble el calor que hace en el verano acá en españa ahí aproximadamente en este momento unos 32 33 grados al momento de las 6 7 de la tarde van a ver 37 grados según la aplicación madre mía que me estoy zancochando vivo auxilio esto increíble volvimos al s20 es otro nivel de verdad el nivel de nitidez es que me está dejando loco de verdad estoy flipando como dicen aquí en españa pero miren todo o sea miren el entorno miren mi cara todo todo se ve tan igual siento que estará grabando con una cámara de 1080 o de 4k miren toda la definición ahorita les voy a dejar unas imágenes grabar con la cámara principal debe ser más arrecha me imagino este a miren les voy a mostrar también este es el s10 que era el anterior con el que yo grababa para que vean que estoy grabando con el s20 está está bien bonito el teléfono se ha conservado bastante pues tiene un porrito alante de lo que le había era reventado la pantalla y pues bueno vamos a seguir con las comparaciones bueno me echamos entonces grabaciones con la cámara principal miren esta definición como se ve todo súper súper nítido o sea esto es una vaina increíble tiene cosa del edificio de suerte todo se ve muy bien estamos voy a hacer otras fotos pero con el s10 que es con el que le estoy grabando a les quería mostrar algo le compré un forro arrechísimo al teléfono miren este es el s20 miren miren el forro parece como una vaina espacial se ve demasiado arrecho hay también te venden acá una especie de protector para las cámaras que es metálico y no es muy costoso porque te cuesta alrededor de 4 euros 99 más o menos en ese que ven aquí se le colocan encima de las cámaras y bueno miren el forro trae una patica aquí atrás donde puedo apoyarlo para ver películas grabar desde el suelo y diferentes cosas me estoy desviando del tema este vamos a hacer las fotos con el s10 para que las veamos bueno me echamos sigo aquí recorriendo la gran vía madrileña y flipando con esta increíble cámara que trae este increíble teléfono todavía no lo creo miren esta definición miren cómo se ve la publicidad y de los teléfonos miren cómo se ve el color de la calle todos a todos 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 de verdad se ve súper nítido increíble bueno este es el s10 demasiado demasiado la diferencia mi gente miren cómo se ve ese aviso todo opaco no digo que se vea mal pero los colores no se ven tan vivos esto se ve todo más opaco la calle también todo se ve más opaco y ni hablar de las imágenes de la foto no no es que se nota demasiado la diferencia mucho 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 con el s20 todo se ve como si fuera una cámara 4k de verdad se nota demasiado déjenme ustedes en los comentarios qué opinan de la diferencia entre las cámaras porque a mi parecer este s20 la saco de honrón tanto con la cámara de vídeo como con la de foto la de foto de la más arrecha volvimos a la del s20 miren no no tiene padrote que estemos en venezuela esta cámara es demasiado potente me voy a poner aquí un momento de la luz para que puedan ver miren con la luz a mí me encandiló un poco pero igual la calidad del vídeo es abismal brutal es muy buena miren cómo se ve la publicidad de viva como se ven los edificios todos y allá detrás mío a la plaza de callao miren cómo se ve todo el tráfico el edificio que tengo aquí detrás de verdad todo se ve increíble 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 vamos hasta aquí el vídeo del día de hoy hemos llegado al final espero esta comparación te haya gustado y te haya servido para entretenerte y que también pudieras ver un poco de las diferencias que hay entre las dos cámaras tanto del s10 como del s20 pero lo más importante la diferencia de las cámaras en la práctica no en papel o en especificaciones ahora sí con la gran vía madrileña detrás de mí me despido de ustedes les pido que por favor se den un gran like compartan este vídeo con todos sus amigos déjame en los comentarios qué tal te ha parecido el vídeo la comparación y todas las cosas que he realizado en este digamos que vídeo como de un boxing comparativo algo coloquial algo normal así que pues nada mi gente cuídense de la amorcito al vídeo y nos vemos en la próxima